Soy la doctora Andrea Geiger, una mujer orgullosa de vivir en Baja California Sur. Quiero ser gobernadora porque sé que contigo sí es posible un mejor futuro para las y los subcalifornianos. Dí que sí a un movimiento para las mujeres, al orgullo y a la diversidad. Dí que sí a la libertad para decidir. Dí que sí a nuestros jóvenes, a la cultura y a defender el medio ambiente. Este 6 de junio, dí que sí a una tercera opción, la del Movimiento Naranja. Dí que sí a Baja California Sur. Andrea Geiger, gobernadora. Movimiento Ciudadano. ¡Gracias!